No tenías que defenderme. Ahora que es famosa tiene más control de las cosas y será contra ti, Kendall. No me importa, sea famoso o no, no tienes por qué... O créeme, antes de que se volviera famosa y era así o peor. ¿Crees en lo que dijo de Nick? Claro que no. Nick jamás diría eso, solo lo hace para molestarme. Aunque... ayer que intenté hablar con él, me contestó... su novia. ¡Gracias! 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 Soy la prima de Alicia. ¿En serio? ¡Puñata! Soy su prima, no su hermana. Ella me dijo que eras como su hermana. Sí, qué gusto. Vine a hablar contigo. Quiero que termines con ella. ¿Qué? ¿Qué quieres a cambio de que la dejes? ¿Por qué quieres que la deje? ¿Que ella no es feliz conmigo? No, no lo es. ¿Y por qué no me lo dice? No tiene sentido de palabra. Siempre yo tengo que hablar por ella. No terminaré con ella, a menos que ella me diga que ella no quiere estar conmigo. ¡Buenos días! ¡Hola, Allison! ¿Has visto a los chicos? ¿A los chicos o a James? A los chicos... que entre ellos está James. Por favor, Babby. Todos en el campamento se enteraron de que James fue ayer a tu cabaña en la noche. ¿Y? ¿Y? Pues dime, ¿qué pasó? No pasó nada, solo hablamos. Sí, claro. En serio, no pasó nada. Bueno, ya, cambiando de tema. ¿Cómo está Isa? Ya mañana es el concurso, ¿no está nerviosa? Creo que yo estoy más nerviosa que ella. ¿Y eso? Isa tiene la esperanza, gracias a mí, de que Nick vendrá a verla. Por lo tanto, vendrá Joe. Y como casi todo se le cumple a Isa... ¿Estás nerviosa porque volverás a ver a Joe? Sí, algo así. Buenos días, señoritas. Hola, James. Escuchen, ya que mañana es el concurso, hoy a los chicos y a mí nos dejaron descansar, así que tengo todo el día libre para saber que es un este grandioso campamento. Suena grandioso, James, pero estoy del comité de decoración y tiene que estar el escenario listo para mañana. Bueno, ¿y Clavi? Pues sí, yo estoy libre. Perfecto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de decirle a Tamara que no querías participar porque no necesitabas de cantar para ser popular, ¿no bastaba? No es solo por Tamara. Es por Isa. Sí, es por las dos. Tamara e Isa. No quiero que Tamara se burle y no quiero que Isa gane. Pues ten por seguro que yo no le ganaré. Se me debe de ocurrir algo. ¿Y si solo me sacas del concurso y ya? No, Alicia. Esa no es opción. ¿Libro favorito? Carrie. ¿Película favorita? Complete Me. Es buena esa. ¿Y te pareces a la actriz? Sí, me han dicho. ¿Canción favorita? This is me. ¿Quién la canta? Oh, es una canción que escribió Isa hace años. Es hermosa. ¿La cantaré mañana? Por desgracia, no. Pues entonces cántamela tú. No, yo no canto. Bueno, si no vas a cantármela hay que salir que quiero que me muestres todo lo que hacen en este verano. De acuerdo. ¡Perfecto! ¡Rayos, rayos! Estoy perdida, perdida. Hola. ¡Hola! Oh, pero qué torpe soy. No te preocupes. ¿Estás bien? Estoy apurada. Terminé mi canción, pero no arreglo lo de la música. ¿Quién me hará los coros? ¿La guitarra? Oh, necesito... Necesitas al Nix. Sí. Mi equipo puede ayudarte. ¿En serio? Claro, ellos no tienen problema. Y según el programa, va después de nosotros. Así que ya estará todo puesto. El problema es que no tenemos corista. Creo que tengo a la persona perfecta para eso. Entonces, si quieres, vamos a ensayar. Oh, no lo sé, Kendall. Tú tienes tu día libre y no quisiera arruinártelo. No lo harás. Tranquila. Realmente quería pasar mi día libre contigo. Genial. Wow. ¿Qué tiene Isa con los famosos? ¿Ahora sale con Kendall de Victim Rush? Pero claro que... ¿Qué? Yo te dije, entre Isa y yo sola hay amistad. Entonces dime por qué pasaron todo el día juntos. Estuvimos ensayando porque... Por si no lo recuerdas, mañana canta. Pues no te corresponde a ti ayudarle. Me corresponde a mí hacerlo. Logan. Pensé que tenías en claro lo del córido. Claro que lo tengo claro. Sé que tú me ganaste, pero no creo que debas precipitarte. ¿Por qué no? Si yo sé que le gusto. Logan. Tuvimos nuestra primera cita. Sale increíble. Sé la mayor parte de ella. Viviremos a Lices para siempre. Créeme que no sabes ni la mitad de la vida de Isa. ¿Por qué? ¿Tú sí? No, pero... Simplemente te advierto que mañana, para después del concurso, Isa será mi novio. Y la llevaré a los ángeles. He is sensible and so incredible.